Oye presenta El Transporting de Oye Yo sé que no es muy fácil pero debes entender Que todo en este mundo siempre tiene su final Tranquilo por favor, take it easy my friend Que no ves que ya ya, ya no te quiere ver, no Déjala tranquila por favor que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila por favor que no ves, ya no te quiere ver Mira, date cuenta y ve la realidad Ella no te quiere y es la única verdad Yo sé que no es muy fácil pero debes entender Que todo en este mundo tiene su final Ella está con otro, tiene mil mil cosas que hacer El tiempo contigo no, ya no puede más volver Momentos destruidos que no puedes componer Y a fin de cuentas debes entender Déjala tranquila por favor que no ves, ya no te quiere ver Déjala tranquila por favor que no ves, ya no te quiere ver Hey, 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 hey Cuando veo al cielo y se está nublando, cuando escucho oye, no se está nublando, yo creo que aquí va a llover, agua que va a caer, me miro la rumba buena, agua que va a caer, 89.7, agua que va a caer, oye, oye, agua que va a caer, ya terminamos, agua que va a caer, la ruta del turibús, agua que va a caer, increíble la noche larga, agua que va a caer, la tarde está muy loquera, agua que va a caer, otra vez gracias a todos por haber estado con nosotros, gracias a Oye 89.7, por el apoyo, el cariño a todos los fans que ganaron y que siguieron las dinámicas, sin ustedes no somos nada, para mí es lo más divertido poder estar en las calles de esta ciudad de donde venimos y compartiendo con todos ustedes, gracias, te digo la rumba buena, agua que va a caer, caballero la rumba buena, agua que va a caer, 89.7, agua que va a caer, algo va a suceder, agua que va a caer. Oye presenta, el Transporting de Oye.